Por iniciativas que había y se desarrollaban en la región, un poco desarrollistas que se consideran actualmente, como por decir, promover la producción de cayú, porque eso tiene muy buenos ingresos, y entrar a las comunidades con un proyecto donde todos produzcan cayú. En ese caso se ha visto que todos esos intentos eran fracasos.